¡Suscríbete! La entrega del Balón de Oro, pero en parodia. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. En este viernes ya inicio de fin de semana, un fin de semana que promete ser muy intenso en materia deportiva. Bueno, de hecho, desde este viernes ya tendremos actividad y de eso precisamente le vamos a estar platicando ampliamente en esta mesa del debate y la polémica. Qué bueno que está con nosotros, que desde los próximos sesenta minutos la va a pasar muy bien. Y me da gusto saludar esta tarde a don Enrique Montero Ponce, nuestro director general. Don Enrique, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Fin de semana sabroso que se antoja, ¿no? ¿Cómo no? Hay buenos partidos de fútbol. Desde hoy, desde hoy. Desde hoy. Tembló esta mañana en Chiapas y hoy en la noche juega Jaguares contra América. En Chiapas. En Chiapas tembló. Va a volver a temblar. ¿Ganarán los Jaguares? Yo, ¿a quién le voy? Dijiste que un empate. Un empate, yo voy a un empate. Me aprovecho para saludarte. Muy bien, gracias Pablito, mi querido Enrique. No, yo voy con Jaguares. Yo voy con América. No, yo un empate. Bueno, eso es lo que... No vamos a fallar. No, eso es un hecho. Alguien le atinara. Bueno, Beto, bienvenido. Y también vamos a saludar a Ingrid Martínez, quien nos va a tener todo, todo lo relacionado con las redes sociales. Ingrid, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, claro que sí. Muchísima información en redes sociales. En un momento más les diré qué está pasando. ¿A quién le vas de América, Jaguares? No le puedo ir a la América, ese es un hecho, entonces yo creo que le voy a Jaguares. ¿No le puedes ir a la América? No, señor. Va contra todo lo que soy. Contra sus principios. Sí, sí. A ver. Contra sus principios. Bueno, y para que participe con nosotros, la pregunta del día ya está en la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes y por supuesto también la vía de comunicación, el teléfono, nos va a gustar mucho que participe con nosotros. ¿Cuál será el pronóstico, el resultado del juego Toluca contra Puebla este domingo? Desde 1996, la franja no le gana al Toluca, ¿ya terminará? Bueno, otra pregunta interesante sería, ¿es justo que castiguen con cinco partidos a Sergio Ramos de Real Madrid por insultos al árbitro y al Piojo un partido por insultos al árbitro? Oiga, qué buen análisis. Qué buen análisis. Es justo. A ver, uno le dijo, uno le dijo, Beto, uno le, el Piojo, el Piojito, muy chilloncito, por cierto, pierde y chilla, le dijo ratero. Sí. Que era un ratero. ¿Y Ramos qué le dijo? Que era un hijo de. De su chinchín. Y era un hijo de, ya saben de qué, y que todo el partido se lo sabía, se lo había pasado moliendo al equipo. Sí, también. ¿Cuál es la diferencia? Insultos, los dos. Los dos, la misma, ¿no? Ahora, cinco a uno y uno al otro. Sí, también, bueno, lo que pasa es que lo, lo de el Piojo acusa al árbitro de ratero. Bueno, que lo compruebe que es un ratero. Bueno, todavía peor. Tú no puedes acusar a alguien de ser ratero. Todavía peor. Te lo tienes que demostrar. Lo hizo el Piojo, entonces lo acusó de ser ratero. Le vas a pedir a Ramos que demuestre también que el árbitro es. ¿De dónde es su procedencia, no? Qué interesante el asunto, ¿no? Claro. Dos, dos varas en el fútbol. Voy a suponer que de los cinco, dos son por el pie levantada, la pierna. Bueno, y tres por insultos. Estás en lo justo. Así fue, Enrique. Está bien. Bueno, entonces es justo que tres a uno y uno al otro por insultos al árbitro. Y el Piojo le dijo algo más que ratero. Ah, sí, sí. Ah, no, no me digas. Por favor. ¿Qué más le dijo? Pues no sé, pero le dijo... Bueno. Un par de litros. Oye, ¿qué no le diría que Peláez se incomodó con él? Dijo, así no se debe tratar a un árbitro. No, ni tampoco se puede comportar un entrenador de un equipo. Me gusta mucho la actitud de Peláez. Le da la jerarquía, la categoría a un club como el América. Puede no caerte o puede ser aficionado. Pero me parece una buena actitud de Peláez ahí. De altura. Claro. Pero es que además está haciendo su trabajo. No solamente como persona, sino como director deportivo del equipo. Está haciendo su trabajo. Pero habla bien del club, ¿no? Ahora ya, pero lo que pasa es que ya van dos veces que tiene que salir a salvarle el pellejo. Y va a haber una tercera y una cuarta. Va. Pero así, con esas varas se miden en el fútbol internacional. Tres a uno. Tres a uno. Bueno, ahí está. Partícipe con nosotros. Está abierto cuál cree que sea el pronóstico para el partido Toluca-Puebla. Yo empate a uno. Y también el tema de cómo se miden. Empate a uno. ¿Va con empate? Empate a uno. Ya se puso realista. En la mañana estaba... Bueno, no, no. Yo le voy al Puebla. De corazón toda la vida. Y queremos que gane. Pero el juego de mañana creo que va a ser empate a uno. ¿Tú cómo lo ves? Yo también lo veo como un empate. Desde el principio es más... Yo ya, como pronóstico, ¿cómo lo ves tú? Muy, muy, muy complicado. Creo que la Puente debe haber estudiado muy bien a Toluca. Debe haber estudiado mucho lo que él tiene contra Toluca. Lo que puede ofrecer contra Toluca. Está fuera de casa. Yo creo que el empate sí es posible y creería, pensaría, digo, que Puebla va a salir a jugarle un poco defensivo buscando el contragolpe. Vamos a ver. ¿Tú a quién le vas? Ingrid. Digo, el resultado. Yo creo que también va a ser un empate, señor. Un empate también para el... Esperemos que el Puebla juegue bien y un empate es lo que mejor nos conviene, ¿no? Antes de que nos goleen. Total, los cuatro vamos a por un empate. Sí, caray. Un ánimo. No, no estaremos muy conformistas. No, no, está bien. Somos realistas. Ah, bueno, ya acabó la entrevista de prensa. La conferencia de prensa. De La Puente con Neto. Adelante, Neto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, don Enrique? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros y al auditorio. Así es, Manuel La Puente habló con los representantes de los medios de comunicación de cara a lo que será el compromiso de este fin de semana ante Toluca, donde dejó en claro que echarse para atrás o ir a defenderse sería un suicidio donde encuentra la característica de jugadores que tiene el conjunto de Toluca, que tiene elementos peligrosos que en casa suelen fortalecerse en busca de esos tres puntos. Así que Irán la propone en el compromiso del próximo fin de semana a celebrarse en el estadio Nemesio 10 a partir del mediodía. Al respecto, escuchamos parte del comentario de la estratega del conjunto Blanque Azul. En el partido anterior y nos dimos cuenta, obviamente, cuáles son los defectos, los errores y los aciertos. Sobre todo los aciertos que hicimos. Nos gusta enfocarnos más a eso para que de esos ya, esos aciertos ya no bajemos de ese nivel que mostramos el domingo pasado. Y si vivimos a Toluca, lo observamos, estamos viendo también lo mismo, aunque sabemos que Enrique es un hombre que conserva mucho su fútbol. Y vamos a intentar ganar, o sea, realmente tenemos un buen equipo. Poco a poco hemos ido formando la ofensiva, que es lo que más trabajo nos ha costado. Y que es lo que normalmente el trabajo más cuesta. Sabemos de la calidad del equipo que es de Toluca, pero nos hemos preparado bastante bien y esperemos dar un buen resultado. No quise adelantar cuál sería el probable once titular que ocupe el próximo domingo en la cancha del estadio Nemesio 10, pero señalo que serán once elementos que muestran la misma garra, entrega, entusiasmo, con la que tuvieron el próximo fin de semana, sobre todo en la parte complementaria, ante el conjunto de los Xolos de Tijuana. En cuanto al duelo que será enfrentar a Enrique Mesa, dos de los técnicos más longevos que actualmente tiene el fútbol mexicano, señaló que no es por mala onda, pero espera arruinarle la fiesta a Enrique El Ojito Mesa, que estará de plaza Mesa el próximo domingo en el estadio Nemesio 10, sobre todo para que Puebla empiece a sumar en esa durísima lucha por el no descenso. Hay que destacar que en términos de entrenamiento de este día, el conjunto poblano cumplió con una labor altruista en entregar juguetes a niños de escasos recursos pertenecientes a la casa hogar centro del día. Allí hicieron entrega al cuerpo técnico encabezado por Manuel Lapuente y los distintos jugadores del conjunto blanqueazul, más de 60 juguetes, entre los que estaban balones, juegos de mesa, algunos vehículos, a estos niños que observaron la parte final del entrenamiento. Compañeros, hasta aquí el reporte. Muy bien, Ernesto. Adelante, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya lo que dice él, que ir a defenderse es un suicidio. Fíjese lo que estábamos planteando, ¿no? Él lo tiene muy claro este asunto. Vamos a hacer una pausa, es breve, lo invitamos a que participe con nosotros. Están las líneas abiertas, la de Twitter, arroba Tribuna Deportes, la vía telefónica 232-800. Es breve la pausa, regresamos al análisis de la jornada dos del fútbol mexicano.